El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señaló que más allá de las percepciones, lo que verdaderamente cuenta para valorar y evaluar una gestión son los datos y la información objetiva a la que la población tiene acceso. En Sonora, donde entregó diversas obras de ampliación y modernización carretera, el presidente sostuvo que México hoy tiene un rostro que acredita la contribución que ha hecho su gobierno, permitiendo que el país avance y se modernice. Destacó que la inversión histórica entre pública y privada, en materia de comunicaciones y transportes, de más de siete puntos con respecto al Producto Interno Bruto, es consecuencia de la tarea que se trazó al inicio de su sexenio de contribuir a la transformación nacional de mover a México. La dependencia que tuvo a su cargo el mayor número de cumplimientos de los que firmé ante la fe notarial y que ante la misma fe notarial entregué en un 97% cumplidos del 100% que entonces firmé, ha correspondido precisamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 103 de los 266 compromisos que firmé y que todos estos proyectos hablan del avance en infraestructura lo que nos hace hoy un país mucho más competitivo y más atractivo para la inversión y con ello detonar oportunidades y empleo para la sociedad mexicana. Notimex 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 Notimex